Uy, brr, yo estaba encerrao en una celda, celda Por eso no espero que el tiempo vuelva Yo suelo en to' lao, baby, no te muerda Por eso yo no espero que me entiendan Porque esta cabrón ser yo, esta cabrón ser yo Esta cabrón ser yo, esta cabrón ser yo Vivo, 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 vivo esta cabrón ser yo Vivo, 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 vivo esta cabrón ser yo Ey, tú quieres ser yo, yo lo sé Que tú puedas, mmm, no lo sé Ey, a mí fue que Dios me bendijo Mi camino yo lo elijo, como yo quiera Los reyes de la nueva era La Lamborghini en la cochera Más de cien mil en la cadena Salí pa'l jet directo desde la nevera La envidia mata el corazón Sufren de odio con admiración, yeah Soy el mejor trapero, vivo mi opinión Y yo mismo hasta me coge envidia hasta cabrón Demostra más respeto a mi colega Yo no soy Don Omar, pero sé que todo lo pega Me quieren tumbar y flow me weather en la vega Y ustedes son los duros hasta que doble ale llega Yo estaba preso, pero sonaba en la radio Me hice discoteca, fui directo a los estadios Compararme con barbón es innecesario Cabrón, nacimos pobres pa' morirnos millonarios Porque esta cabrón ser yo, esta cabrón ser yo Esta cabrón ser yo, esta cabrón ser yo Vivo, 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 vivo esta cabrón ser yo Vivo, 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 vivo esta cabrón ser yo Tú quieres ser yo, yo lo sé, yo lo sé Que tú puedas, yo no sé, yo no sé A mí fue que Dios me bendijo Que él no mata el melodío Los reyes de la nueva era El Lamborghini en la cochera Yo hago lo que me da la gana cuando quiera Salí pa'l jet directo desde la nevera Ey, yo me acostumbré a los flashes Y a darle contra el piso triple H Otro flow no creo que lo cache Yo salgo y ninguno suena, son como la H Lebron, jet cabrón, yo juego todas las posiciones Michael Fettirao pa' atrás nadando en mil millones Que por qué soy el mejor, le doy cinco razones Ey, por qué me sale de los cojones Son andé diferente, ya dimas aquí Tu baby está loca que yo le duña aquí Lo tengo sin anillo como yo le han hecho el Bacli Soldado el Madison, cabrón, soldado el Bacli Gira millonaria, dime si estoy facturando Ey, ustedes son flojos, hasta tuiteando Se hacen los malos tejidos y después los ve rezando Pero estos P.R. mamabichos desde Bayamón, Orlando Y dime quién me va a frontear No va a ti, ya me puedo retirar Alcen sus Grammy, dale, vamos a brindar Con el rey del trap latino, el que lo puso mundial Por eso es que está cabrón serio Brrrr Yo, yo, yo Rega hasta la muerte, oíte, cabrón Ey, Bad Bunny, baby Buh, 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 Buh Buh, 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 Buh Seros humanos como nosotros nacen cada cien años Anuel Yo hago lo que me da la gana, hijo de puta Jeje Los reyes con los dioses Oíte, bebecita Jeje Brrrr La nueva religión Rega hasta la muerte